Desde que era niña, cuando iba a maquillar a su mamá. ¿Tocará la ceremonia religiosa? ¿Ya te adelantaron? ¿Dónde vas a ser? Sí, estoy apartado ya para la boda que ya es en dos o tres meses ya, antes de que termine el año. Antes de que termine el año ya estará ahí. Yo creo que más adelante me irán diciendo ya como detalles más exactos de la ocasión, etc. Bueno, pues ya no sé si ya se los van a dar. Exacto. A ver si sigue apartado. Me encanta Westman, que ya se pintó la ceja güera como Belinda también. Es la moda. Es la moda, pero bueno, es un gran maquillaje. Yo creo que es en noviembre, yo algo había oído que en noviembre será la boda religiosa. Son bonitas las bodas en noviembre. Yo siento como que ellos han sido muy abiertos con su boda. Sí. O sea, muy polite con la prensa. Todo el que ha trabajado esta boda, que lo han podido entrevistar, como que ha opinado bien. Me encanta. A mí me encanta todo. A la prensa como atrás, ¿no? Sí, hubo como una rueda de prensa ahí chiquita. La salud religiosa va a ser increíble, pero si la civil era así, la nervosa, imagínese. Eso va a ser un piestón. Agárrense la peluca. Gracias. 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 Gracias.